bueno gente esta vez les voy a enseñar un nuevo bug muchas gracias a todos por el apoyo que le dieron al vídeo anterior de el bug de nadar muchísimas gracias y bueno esta vez vengo a traer un bug más bien es un escondite que pues les voy a mostrar este escondite es 100% hecho en clock tower se debe de hacer 100% ahí ojalá no que haya mucha gente ahí porque necesitamos estar 100% libres para hacerlo rápido no vienen varias wey por qué viene la gente hacia clock tower tantos lugares del mapa y vienen hacia aquí somos 50 personas imagínense 100 no 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 ya tenemos la granada de hielo podemos hacerlo podemos hacerlo ya vamos a ver si podemos entrar rápido a la casa necesitamos un arma rápidamente también ya tenemos acá con eso estamos perfecto lo que debemos hacer es poner la granada de hielo exactamente aquí así como lo ven ustedes gente así vamos a subir aquí mismo y tenemos que caer arriba del hielo uy excelente y ahora bonito 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 esto es de lo que hablaba gente vamos a quitar esto vamos a eliminar la granada de hielo y listo ya pues esto es el bug este es el escondite secreto que mucha gente no se sabía se nos ve la cara lamentablemente pero nos podemos acercar hasta adentro o sea podemos meternos absolutamente hasta acá y no nos podemos salir por los lados así que estamos muy seguros y está listo o sea aquí estamos aquí estamos en el bug en el está muy cargado tengan en cuenta gente que si ustedes quieren hacer este bug háganlo por sus propios riesgos pueden ser baneados claro que sí traten de jugar nada más de campear o sea campeen nada más no maten a nadie solamente quédense aquí cuando vayan a matar a alguien salgan porque después si matan a alguien aquí directamente adentro no pues la persona los va los va a reportar y eso va a ocasionar un van en su cuenta sé que el título va a poner voy a poner algo parecido que dice cómo subir heroico o una cosa así pero pues bueno esta es la única manera de que ustedes puedan subir heroico claramente campeando y no matando así que bueno gente muchas gracias a todos por ver este vídeo muchísimas gracias por compartirlo si no lo han compartido compártanlo con algún amigo compártanlo con sus con sus lo que sea compártanlo una meta de 30 likes a este vídeo si quieren muchísimos más bugs aquí en free fire y pues bueno gente nos vemos hasta la próxima adiós voy adiós